qué pasa familia bienvenidos a un nuevo stream de esta mañana miércoles aquí en suiza qué pasa familia todo bien bueno lo que quería hacer hoy es ayer sentado en el sofá estaba un poco en youtube mirando aquí lo que pasa en la vida de rise of kingdom y lo que vi yo es que johnny un streamer de corea que juega también al rise of kingdom hizo un fallo muy muy grande y le dejaron a cero así que nada que vamos a hacer pues vamos a ver su vídeo que es un streamer que también hace streams en youtube yo lo hago en youtube y en twitch así que si tenéis twitch suscribir ahí y si tenéis youtube suscribir aquí en youtube fácil vamos a ver lo que hizo lo que voy a hacer yo es pues voy a comentar lo que hizo el mal para eso voy a quitar la musiquilla aquí porque él también está hablando y me gusta la reacción que tiene el chaval o sea fantástico pero voy a comentar más los fallos que hizo para los principiantes bueno él no es principiante no entiendo porque eso ese fallo pero vamos a verlo aquí veis este es johnny un streamer de corea y vamos a ver a ver lo que hizo el mal bueno allá vamos bueno para explicar lo que hizo él es un random tp en zona no segura o sea si tú no estás en tu territorio de alianza te pueden hacer rally también si tú te piensas que está en una colación o coalición también si estás en un territorio de otra alianza que está en tu misma coalición te pueden hacer rally o sea aseguraros que en cada acá estéis en nuestro territorio y también si no estáis poneros escudos si estáis en zona de guerra que si quiten la bandera te meten un rally y tú te le va a entrar si te metes hay un shock así que gente cuidaros la cuenta bueno lo que veis aquí es hizo random tp y pues atacó a un que estaba farmando con one you y lo que también aquí no se ve es que la zona del enemigo de justice en este momento está aquí arriba o sea que está cerquísima o sea no está lejos está muy muy cerca fallo 1 fallo 2 atacó a granjeros o sea si tú vas a atacar en granjeros y no estás en tu zona o sea en tu alianza y en tu territorio te la vas a cagar y él la cagó así que vamos a mirar mata o ataca aquí a one you y veis como la gente ya está llegando o sea y lo que pasó ahora para la gente que no lo sepa que comenzó hace poco a hacer agua jugar le metieron prisión si tú o si te mete en prisión tú no puedes hacer tp o sea la prisión tienes que quedarte ahí fallo 1 que hizo atacó a alguien tiene frenzy o sea no puede ni meter escudo y como veis aquí la gente de justice ya está viniendo porque está muy cerca o sea el territorio está por aquí arriba donde está aquí el ratoncillo mío por ahí arriba está la zona de justice súper súper cerca y no tardan nada en llegar a su portado a su a su a su a su cuenta a su a su pues ahí no y bueno tres fallos en este momento fallo 1 atacó alguien tiene frenzy no puede meterse escudo fallo 2 no está en su territorio te pueden hacer rally cuando quieras fallo 3 el enemigo está súper cerca no lo entiendo yo porque uno como sony que juega también bastante tiempo pues haga esos fallos pero haya él haya él le voy a meter un poco más alto a choni para que escuche esta observación bueno lo que va haciendo él es que pues va curando su hospital pero no le va a servir para nada y luego también aquí fallo 4 no tiene hace novia tiene martel de garnición chavales yo tampoco la tengo pero yo estas cosas no la hago porque si me meten un rally me revientan no voy a defender yo con con un martel teniendo los comandantes que tiene la gente en en temporada de conquista gente o sea no tiene ni cenobia no tiene yss no tiene no tiene guarnición para esa época fallo 4 muy importante aquí veis la prisión y bueno la prisión dura unos 10 minutos y como veis la gente ya va llegando de justice porque están súper cerca así que no le entiendo yo esas cosas veis aquí 10 minutillos tiene 116 millones de poder la rally lo están convocando y pues bueno van viendo más gente de justice para para el rally y se pone nervioso se ponen las gafas de matrix a lo moho la ayuda aquí es crux le donó a alguien dinero supongo grande ese que donó dinero porque lo va a servir luego aquí un montón de gente le está explorando y mira 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 la gente que está llegando y yo sí me a ver si me pasa a mí eso que no me va a pasar porque no lo hago me pondría súper nervioso es súper nervioso creo que está mirando cuántas tropas tiene no le va a servir nada pero bueno ves como la gente eso es lo que digo yo antes no lo que es lo que dije porque la serie la gente está súper cerca o sea no tarda en nada de llegar a tu a tu a tu a tu cuenta a tu edificio yo no sé lo que quiera hacer a comprar el escudo bueno no está mal sirve para algo pero la gente que está llegando y por qué porque está súper cerca no es para saber por qué hay texto la zona ahora va un poco para atrás así bueno la zona está ahí arriba donde pueden poner los 116 millones ya ya va a estar la cuenta por eso la gente no tarda nada en llegar. Y la gente es brutal, cuánta gente llega, eh. Rally va, ahí está. Prisión durará, creo que unos siete minutos. Se está poniendo ya nervioso, como veis ahí, tocando para atrás, para allá, para allá, para allá. Un montón de gente de Justice. Para la gente que no conozca Justice, Justice de momento está, oh, bueno, no de momento, está en la final de la Liga de Osiris. Alianza súper bien organizada. También hay gente aquí de otra alianza, BLN, que no la conozco. BLN, BLN, Justice, un montón de Justice, oh, eso sí se ve. Y el Rally creo que ya no falta nada para salir. Como veis, él está en el reino 115-56. Y le van a meter un Rally increíble, como tiene solo a Martel. 10 segundos. Morena va a salir. Aquí va el Rally. Chang Yu con Nevsky, claro. La prisión, a ver si lo pone, a ver cuánto dura. Creo que no lo va a poner, pero tendría que durar unos seis o siete minutos. Aquí veis las tropas que tienes, que tiene el Choni. Ahora va a impactar el Rally. Pumba. Y como veis, él está defendiendo con Martel. Aquí viene también la vela del Rey, para que impacte aún más. Y bueno, yo lo veo, un fallo muy grande, hacer random TP, no teniendo guarnición adecuada para eso. O sea, una cenobia guay ese es. Eso, si haces esa cosa, lo tienes que tener. Mira cómo baja ese Martel. Y aquí se pone ya nervioso. O sea, le están dejando, lo están dejando bien fino, ¿eh? Fino, fino. Mira, 12 millones de 116 que tenía, 12 millones. Y también lo que habéis visto antes, es que mientras te están dando a ti, tú no puedes curar tus tropas. O sea, si te dan, veis aquí que no puede curar. O sea, que tienes que esperar hasta que te dejen de atacar. En ese tiempo que está el Rally o te están atacando, no puedes curar. O sea, que vas perdiendo, perdiendo, perdiendo tropas. Él, el hospital, como veis, ya está lleno. Viene esto, que esto es lo peor. Si te viene esto, es que te han dejado hecho mierda. Y no puede curar en ese tiempo que está el Rally. Lo que hace luego Chostis muy, muy bien, se va a ver luego, es que no le dejan. O sea, son un people que están ahí en el hueso mordiendo. Y él se pone súper nervioso. Es que no lo entiendo. Aquí pone que te han hecho mierda. Hola, ¿habéis visto? El Rally ya dejó de atacar. O sea, ha terminado, le quitó toda la vida. Pero lo que hace Chostis y los Belén es que le están atacando. Le están haciendo swarm. Si él tendría a Zenobia, no estoy yo seguro que con 100 millones le hagan swarm. No estoy yo seguro. Pero como es un Mantel o ISG, pues dale duro. 116 millones. Ahora va por 94, 93. Y no puede curar. O sea, fallo súper, súper grande que hizo ahí Chony. Lo que le pasa a él también, como a mí, que el Bluestacks funciona como una caca. Y bueno, salió y le están atacando. Estaba en 93 millones. De 116 millones, 93. Vamos aquí un poco para adelante. Aquí. Aún no le dejan curar. Va por 90 millones. Puedes tocar lo que quieras, Chony. No te va a servir a nada. 88. Es que está bajando, chavales. No, 87. Y aún no le dejan curar. Amigo. Y lo que hicieron los otros también es que le metieron otra vez prisión. O sea, tiene dos prisiones puestas. Le ponieron una. Y se acabó. Y luego le ponieron otra. Para que no se pueda escapar. Él, como veis aquí arriba, aún tiene frenesí. O sea, es aún activada. No puede poner escudo. Y no puede curar porque le están atacando. O sea, Justice lo hizo, pero súper, súper bien, gente. Súper, súper bien. Ponieron rally. Ponieron prisión. Luego rally. Luego swarm. Y luego otra prisión. Y otro rally. 79 millones. No puede curar aún. O sea, no hagas ese fallo, chavales. No hagas TP random. Atacar a alguien. Y luego no tener guarnición adecuada. Si no tenés un ACNVYS, te van a dejar hecho mierda. Mira, le están atacando. Le están atacando. Svan, 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 Svan. Y no le dejan curar. 77 millones. ¿Veis cómo no le dejan? No le dejan en paz. Un Svan detrás del otro. Uno detrás del otro. 75. Está bajado de millón a millón. Abajo. Pam, 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 pam. Y veis en su chat. Bye, bye. El bubble of the friendship. No puede porque el friendship aún dura. O sea, que el friendship aún está activado. No sé cuándo le durará, pero uno está aquí activado. Bye, new account. Bye, Tony. O sea, le están dejando fino, fino. Fino, fino. No puede, no, 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 no puede, no puede curar. Puede tocar lo que quiera ahí, no funciona. Además que esos otros fallos luego se va a ver. Él va curando y le están atacando. O sea, que ha tirado aceleradores por la ventana. ¿Para qué vas a curar si te están atacando aún? Si no tendría Frenzy, vale. Pero le están atacando y quiere curar. ¿Para qué? Eso para mí es un fallo muy de principiantes, chavales. No hagáis esas cosas. Ahora ha impactado otro rally. Allá abajo está otro rally. Chavales, 76, 75. 65, perdonad. 60 de 4. 60 de 4. Bajando. Bueno, ahora ha curado. Ha curado porque subió un poco. Pero ves que está bajando aún. O sea, que está... Lo que está haciendo el chaval es tirar aceleradores por la ventana. Porque aunque cure, están atacando aún. Aún están ahí atacando. O sea, no le vale para nada. Él puede curar lo que quiera. Si están aún ahí y él aún no está en prisión. Él no puede poner escudo. ¿Para qué va a curar? Tontería. Bueno. 61. Bueno, en este caso yo ya apagaría el PC. Me iba a dormir o iba a llorar en la ducha. Ahí debajo del agua llorando. Arrodillado ahí en la esquina. Duchando. Y llorando. 60 millones. 59. No, es que no le dejan. Es que son... Son como un pitbull, tío. Un pitbull ahí con el hueso. Que no te deja. No lo deja hasta que lo rompa. 58. Va por 57 ahora. Frenzy aún está ahí activada. Aún está en prisión. Ahora puede. Pero no les voy a reparar porque aún están ahí. Ahora lo vais a ver. Va a curar. Va a curar. Tiene 61 millones. Y es lo que van a hacer ahora. Le van a atacar otra vez. No le ha servido para nada. Lo único que ha hecho es curar. Tirar a celulares por la ventana. Y lo que va a hacer un poco más son kills. Bueno, y ya está. Pero no le ha servido para nada. Yo no lo habría hecho. Mientras tiene Frenzy. Mientras tiene ahí en prisión. No le sirve para nada. Son aceleradores tirados. Recursos tirados. Por lo menos le están donando dinero. Así se puede recuperar. La gente que está delante de su ciudad. La gente que está delante de su ciudad. Va a otra vez. Poco, cheo. 58, 59. Bueno. ¡Aaah! ¡C*** ese ch***! ¡J*** ese ch***! ¡Ay, ch***! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ay, no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Bueno... 57 y ya nos faltan muchos chavales... para que se quede en nada. Ahora puede poner... No, aún no lo puede poner el escudo. O si lo ha puesto. No, no. Así se quedó Choni por hacer un fallo muy grave. Atacar a uno que está farmado con Wanyu. Hacer TP Random no está en su propia alianza, en su propio territorio de alianza. Lo que hay gente... Hacer ese fallo quería atacar a uno que estaba farmeando con Wanyu. Le ponen prisión, le dejan a 57 millones, prácticamente cero. Y eso es sólo por eso, chavales. A ver... Yo siempre digo... No... Es un juego de estrategia, gente. Hay que saber reglas básicas. Y una regla básica es... No hagas TP Random. No ataques a nadie mientras no estés en tu propio territorio de alianza. Porque si no te van a atacar y te van a echar... De hecho, mierda. Así se puede decir. Así lo pasó a Choni. Lo quería enseñar porque la verdad que mucha gente que me sigue son prácticamente nuevos en el juego. Choni no es nuevo. Es uno que también lleva tiempo jugando. Y mira lo que pasó. Así que, gente. No hagáis esos fallos. Activar un poco la cabeza. Porque la verdad que... De 116 millones que tenías, se quedó en 57. Casi 58 millones. Pero... Solo por atacar uno que está farmeando. ¿Vale la pena eso? Yo creo que no. Escribilo en los comentarios. A lo mejor otros piensan de otra manera, pero no lo creo. Pero nada. Eso es todo, gente. Voy a jugarlo a Horizon. Horizon. Para la gente de YouTube. Suscribiros. Y activar la campanilla. Y escribirnos en los comentarios como os gustó este vídeo. Así que nada, gente. Aquí os dejo los de YouTube. Voy a seguir jugando a Horizon. Quería enseñar esto. Hacer un videcito para YouTube. Nada, gente. Si queréis también seguirme en Twitch. Pasadlo bien. Voy a jugar Horizon. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!